Hola chicos, ¿cómo están? Este es un nuevo segmento, el diario de Lidia. No se pueden despegar porque vamos a tener muchas sorpresas para todos ustedes y les doy la cordial bienvenida. Bueno y hoy les cuento que estamos en el parque de la Carolina y vamos a hacer algunas preguntitas a los transeúntes. Veamos si la adivinan o no la adivinan. ¿Ustedes qué dicen? Tenemos nuestra primera víctima, señores y señores. Cuéntanos, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Casado, soltero, viudo? Mi nombre es Jackson Lotharo, tengo un minuto y tengo mi pareja. ¿Has pasado hasta la última? Ya, ya. Me rompieron el corazón. Bueno, mi querido amigo, yo te voy a hacer unas preguntas y quiero ver a ver si las adivinas, ¿ya? ¿Te parece? A ver, dime. ¿Cuál es la mitad de dos más dos? La mitad de dos más dos. Te la voy a decir despacio, ¿ya? ¿Cuál es la mitad de dos más dos? ¿Cuál es la mitad de dos? ¿La mitad de dos? La mitad de dos, uno, punto uno. ¿La mitad de dos? No, uno, uno, ya he pedido. La mitad de dos, uno. ¿Más dos? Más dos, serían dos. Ya está. La mitad de dos, serían tres. ¡Exacto! ¡Ya, latino! Ya, ya, ya. Vamos con la siguiente, ¿ya? A ver. ¿Qué pasa si te ve Sara? Ah, no pasa nada porque no conozco ninguna Sara. Está bien, está bien, está muy bien. A ver, vamos con la siguiente. ¿Cómo se llama la parte de atrás del cuerpo que es chiquito y arrugado? La parte de atrás del cuerpo que es chiquito y arrugado. Vamos esa mente. Bueno, pero, bueno, está como medio complicado y como... Me dio tránsula la pregunta. Me dio. Pues bueno, va a suena grosero pero es como... De chiquito y arrugado, ¿sí? Ajá. Ajá, no. No, no. El codo, amigo. El codo. Ay, pero... Que verdad, que verdad. Esa mentalidad que tenemos ahora. Ay, no, claro. Las pantalones no usan como conozco todo tipo de mente. A ver, dime una cosa. ¿Cuál de estas frutas no crece en árboles? El mango, la piña, la manzana o todas crecen en árboles. ¿Cuál de estas no crecen en árboles? ¿El mango, la piña o la manzana? La piña. Muy bien. Esto ha sido todo, señores. Qué genial. Un saludito que quieras enviar. Cuéntanos. Bueno, un saludito desde aquí para mi familia en Venezuela. A mi mamá Victoria Lozano. Y, bueno, efectivamente, a mi esposa y a mi mujer. No, se calma. Me va a ver porque... Tienen que decirme la página para yo seguirlo. No te preocupes. Es por cero la actitud. Ya te paso el link para que ahí nos sigas y veas la entrevista, ¿ya? Nos hemos encontrado una parejita muy bonita. Vamos a preguntarle cómo se llama. ¿Qué? Erika. 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 Complementados. ¿Qué más? Les voy a hacer unas pequeñas preguntas. A ver, si uno se curva, si se codea, si se responde, si se copia, pero me la tienen que responder, ¿ya? Y lo que no estudié. Deté. No importa. A ver, ¿cuál es la mitad de dos más dos? La mitad de dos. Ajá. Tres. Muy bien. Si estás en una carrera y rebasas al segundo lugar, ¿en qué lugar quedas ahora? Si estás en una carrera y rebasas al segundo lugar, ¿en qué lugar quedas ahora? ¿Aló? ¿Aló? Paso. Siguiente pregunta. Como dices. A ver, les voy a ayudar un poquito, ¿ya? Si estoy en una carrera y voy en el segundo lugar, acá sigue habiendo el primer lugar. Si rebasas al segundo lugar, el primer lugar queda acá y yo quede en el segundo lugar. Muy bien. A ver, amigo, una pregunta para usted, pero no se me vaya a enojar, ¿ya? Tranquila, pregunte. ¡Frasca! Houston, tenemos un problema. Señorita. Te armas tomar, por favor. ¿Qué pasa? No se piensa. Es obvio que me pega, ¿no? Pero... Te lo voy a decir así. ¿Qué pasa si te besas? Saluda, Mauricio. ¡Saluda al empresario! Muy bien, muy bien. A ver, una pregunta para usted. Yo no quiero. Yo ya me arrepete. ¿Cómo se llama la parte de atrás del cuerpo? ¿Habido y arrugado? Yo ya no. ¿El talón? ¿Qué es? ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Se rinden? Sí. ¡El codo! ¡Hable serio! ¡No me hagas esas preguntas! Ahora aquí yo tengo una mente un poquito voladora. Así que... ¿Qué es lo que se llama? Bueno, yo le respondo otra cosa. ¿Qué es lo que se llama? ¡Tenemos! ¡Diablos, señorita! A ver, vamos a esta. ¿Cuál de estas frutas no crece en un árbol? ¿La pilla, el mango o la manzana? La pilla. ¡Muy bien! ¿Me quisiera enviar un saludo a Rafael? Sí, quisiera enviar un saludo a mis hermanos que siempre están pendientes de los videos de internet, YouTube, lo que sea. Eso y muchas gracias por sus preguntas. Un saludo muy especial. Ahora nos hemos encontrado a otra parecita. ¿Qué es lo que se llama? ¿Y estás en una carrera? ¿Y rebasa al segundo lugar? ¿En qué lugar quedo ahora? ¿Primero? No. ¿Y estás...? ¿Estoy en una carrera? ¿Ya? ¿Y rebasa al segundo lugar? ¿En qué lugar quedo ahora? ¡Muy bien! ¡Wow! Eso fue fácil, como muy fácil ¿Cómo se llama la parte de atrás del cuerpo que es chiquito y arrugado? La parte de atrás De atrás Ajá Esa mentalidad vuela por ahí ¿Les digo? ¿Les digo? El codo, el codo ¿Cuál de estas frutas vos querés tener árboles? El mango, la pilla o lazo de tata Muy bien, ¡por favor! ¡Me han robado el show por aquí! ¡Gracias! ¡Me aman! ¡En serio! ¡Me aman! Bueno, nos encontramos aquí a otra parejita Hoy ha sido la tarde pareja ¡Oh, sí, la múm! Por favor, ¿cuál es su nombre? Sandra Descartes Sandra Magdalena y el hijo Bueno, Sandra Magdalena Yo les voy a hacer las preguntas y ahí me van respondiendo ¿Ya? ¿Les parece? Sí A ver ¿Cuál es la mitad de dos más dos? ¿Cuál es la mitad de dos más dos? ¿Tres más dos? Te cago un poquito ¿Ya? ¿La mitad de dos? Sí, dos, cinco ¡Ay, ay, a ver! Es... Muy bien Y eso le sumamos más dos Muy bien ¡Tres! Vamos a ver esta Si estamos en una carrera Y rebasamos al segundo lugar ¿En qué lugar quedamos ahora? ¿Y ustedes? Ya, a ver No, pero sí Si estamos en un segundo lugar Y rebasamos ¿En qué lugar quedamos? Si el primero sigue acá Nosotros quedaríamos en Muy bien, en segundo lugar ¿Cómo se llama? A ver, aquí les quiero ver A ver qué tal tienen la mente ¿Cómo se llama la parte de atrás Del cuerpo que es chiquito Y arrugado? Otro ¿Perdón? ¡Ay, le atinó! Es el primero que le atina Lo he dejado helado ¿Ven? Gente de buen pensamiento Otros me han dado una respuesta ¿Cuál de estas preguntas No crece en árboles? ¿El mango, la piña o la manzana? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Latinó! ¿Quieren enviarte a veces un saludito o algo? Eh, un saludo ¿Ya? ¿Y usted? No quiero enviar un saludo a nadie Muchas gracias Eso ha sido todo chicos y chicas, señores y señoras Recuerden que este es el diario de Lidia El próximo programa tendremos muchas más sorpresas para ti Así que los esperamos Ya saben por la señal de cero helético Conmigo será Hasta la próxima Chau, chau Chau Chau